En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este 30 de abril vence el plazo para el pago de refrendo anual vehicular. Los dueños de vehículos que no cumplan con esta obligación fiscal se harán acreedores a multas y recargos a partir del 2 de mayo. Sin embargo, quienes realicen dicho pago este día podrán obtener la condonación de la tenencia 2013, que todavía faltan por pagarla 489.841 contribuyentes. El plazo para el subsidio o condonación de la tenencia 2013 vence el día de hoy, 30 de abril. Estamos haciendo una invitación muy cordial y exhortando a todos los contribuyentes que tienen el adeudo de esta tenencia y de las tenencias anteriores. De que se regularicen. Informó que a partir del 2 de mayo los deudores se harán acreedores a multas hasta por 245 pesos a parte de los recargos. A partir del 2 de mayo, sí, tendrán que cubrir los accesorios legales, tales como el 2% de recargos moratorios, dependiendo del monto del vehículo, más la actualización y la multa. La multa equivale a cuatro veces el salario mínimo. El funcionario indicó que son los 53% de los 838.220 dueños de vehículos en Michoacán, por lo que invitó a los más de 439.841 contribuyentes a que acudan a alguno de los seis centros de atención en Morelia. Tenemos en esta capital de Morelia seis módulos ubicados en Capuchinas, en Acueducto, en el Centro de Convenciones, en la Avenida Lázaro Cárdenas, en la Central Camionera, tenemos también en Policía y Tránsito. El director de Ingresos informó que se están dando facilidades de seis meses sin intereses, pagando con tarjeta de crédito. Por única ocasión, este día se dará atención a las 9 a las 21 horas en los más de 15 centros de atención del Estado. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!